La originalidad, la mimesis y el color del artista chino Liu Bolin de tan solo 25 años se puede ver en México. Galería Oscar Román en conjunto con el Hotel Intercontinental nos presentan su obra y nada más para darnos una probada en el lobby del hotel vimos cómo se realiza el trabajo en vivo en tiempo real con un performance espectacular. Su obra Camouflage se estructura con escenarios en los que el cuerpo del artista se mimetiza con los paisajes a través de un detallado y delicado trabajo de pintura realizada por sus ayudantes. Invitados como Pedro Torres, Ángel Lozada y Fernando Botero acudieron al lobby del hotel para presenciar el proceso de la obra que duró cerca de dos horas. El galerista Luis Camilo Montaño de El Cometa de Colombia lo acompañó a México para esta exhibición doble. Tanto el galerista Oscar Román como Braulio Arzuaga, director general de Grupo Presidente, se mostraron orgullosos por haber conseguido al joven artista, graduado del Instituto de Artes de Shandong. Para nosotros hace un año pues era simplemente una ilusión, era el proyecto y ya verlo ahora sí que hecho realidad pues me causa mucha alegría, me causa el ver que las cosas sí se pueden hacer cuando hay muchos factores como el que haya estado Juan Camilo de la Galería La Cometa, Braulio Arzuaga aquí del Presidente Intercomitinental y obviamente la Galería Oscar Román con todo nuestro equipo que debo decirlo hemos trabajado todos muchísimo para que se haga realidad. Nosotros como Grupo Presidente tenemos una iniciativa que se llama Hospedarte que busca promover artistas y en un principio, esto fue hace 6, 7 años, fueron artistas mexicanos, sin embargo se fue dando que fuimos viendo o artistas que nos tocaron la puerta a ciertos galeristas y demás y bueno ahora lo estamos haciendo con Luis Bolín que gran parte de lo que queremos hacer es promover México, nosotros nos dedicamos a esto, al turismo, a la hospitalidad y estamos sacando fotos de la cultura mexicana y de ciertas locaciones mexicanas. La exposición de Bolín estará expuesta y en venta hasta el 28 de febrero en el lobby del Hotel Presidente Intercontinental en Polanco y en la Galería Oscar Román en Julio Verne 14. Para RSVP informó Gabriela Morales Casas con imágenes de Carlos Elías. La obra de este artista chino comenzó como una forma de protestar por la situación social de su país, comenzó con paisajes urbanos donde se veía hambre, donde se veían problemas sociales muy fuertes y después fue traslapándose un poco más hasta la moda, él ya ha hecho portadas de discos, ha hecho portadas de revistas muy importantes de moda internacionales y pues ahora lo tenemos en México, vale mucho la pena, es arte distinto, vale mucho la pena contemplarlo porque eso te invita a la contemplación y a encontrar dónde está él, hay cuadros que de verdad te cuesta trabajo saber dónde está el artista, de cuánto se mimetiza con la obra, así es que todavía hay mucho tiempo para ver esta exposición, dénse una vuelta y ya después nos platican. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!